Vieron a un hombre de vestiduras blancas que salió de ahí, ¿quién es? Dios, es Cristo, es Cristo, a su nombre sea la gloria. Si tú le crees, Cristo es la solución, aleluya. ¿Le acabamos o le seguimos? Ok, pero vamos un poquito más, dame tres minutos más y acabamos. No, no, es mucho, hermano, ¿qué hablar de verdad? Mire, fíjense si no tuvo Jesucristo en toda la trayectoria de la operación. Cuando el médico viene y me dice, ya no, viene y me atiende, me dio mi libretita y todo eso, para todo lo que quieras lo vas a pedir escribir, no, sí, está bien. Y le digo al médico, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo estás? Y me dice, ¿estás hablando? Le digo, sí, ¿estás sorprendido? ¿En verdad estás sorprendido? Entonces me decía, a ver, háblame, dime. Y le empecé a hablar, estaba sorprendido hasta la fecha. Dice, ¿cómo? Le digo, supongo, te acompañaron. En el aplauso, Dios, Dios es grande. Y déjame eso. Ahora sí termino. Mire, si tú pones tu vida, como dice la palabra que leí en Dios, si alguien viene en voz de mí y no deja todo, aún su propia vida, no es digno de mí. Si tú pones tu vida, Dios soluciona tus problemas. Hace unos tiempos, hay muchos todavía, no sé, pero ya voy a terminar, porque ya no se va, es mucho. Mire, después regreso. Mire, ya con este termino. Mire, solo quiero decirles. Tengo, ya casi cuatro meses, ya tengo una semana para cuatro meses. ¿Quién está apagando la luz? ¿Quién está apagando la renta? Nuestro refrigerador está lleno. Y voy a decir algo, ¿sí? Por ahí hasta me habló uno y me dice, dame el número de tu cuenta. Gente que no conozco. ¿Sí? Y le voy a decir algo más que no, porque esté presente aquí, a Francisco. Eso fue de los primeros días. Me dice un día, ¿sabe qué? Acá en un carrito, allá fuimos a, 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 a la, ¿cómo se llama aquí? Al San. Y me dice, échale, échale a Dios. No, Francisco, ¿por qué? Échale, échale a ese carro. Y échale, va a decir. Y no solamente como él, sino gente que ha llegado y me lleva comida. Dios, el grado está lleno. ¡Está reventado! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¿A ver? Créen en el Señor. Créen en el Señor. Créen en el Señor. Mira, tú vales mucho. ¿Sí? Tú vales mucho, de verdad. Si tú le crees a Dios, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Le está hablando un hombre, ¿sabes qué? Que podía odiar a Dios. Pero ¿sabes qué? Yo le digo que yo amo a mi Dios. Yo quiero a mi Dios. Yo quiero estar con Él. Pase lo que pase. Si tú vas a pasar por él, te canses. O no pases. Quiero estar con Dios. Y si yo le quiero llevar, ¡clore en su nombre! ¡La gloria de Él! ¡Amén! ¡Porque nos veremos cara a cara! ¡Uh! ¡Credo! ¡Credo! ¡Amén! 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 ¡Vosotros invíteme otro día porque esto no termina aquí! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¡Tené la gloria a Dios! ¡No te vayas, mi hermano! ¡No te vayas! ¡Miren! Como Él comenzó diciendo Este hombre tiene cáncer Viene Ajá, ya le están creyendo, ¿verdad? Él también lo cree Viene de radioterapia Aquí, a menos que haya pasado por radioterapia Usted no sabe lo que es eso Te quita toda la fuerza Y el quien lo ve brincando aquí dice ¿Cómo que le quita toda la fuerza? Si yo lo veo brincando más que mucho que están sanos ¿Te das cuenta? Mira, pero Cristo es su fortaleza ¡Amén! ¡Aleluya! Miren La semana pasada Y esto cayó, pero tremendo, de verdad Porque Dios es el que tiene todas las cosas bajo control ¿Se acuerda cuál fue el versículo que leímos la semana pasada? Lucas 4, 18 Y dice así El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Escúcheme Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar a libertados cautivos A dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor ¡Amén! Este es un testimonio vivo De que Cristo cumplió en Él Lo que esta palabra dice Porque le sanó su corazón del odio Le sanó su mente Le sanó su cuerpo Le sigue sanando su cuerpo ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! En el nombre de Jesús Le ha dado libertad Para llevar ahora ese mensaje Por todo el mundo Imagínense Y a veces nosotros nos quejamos Por un dolorcito de cabeza Por un dolor de muela Un ataque de caspa Sí, no, no Usted no se imagina las cosas Que a veces nos llaman por ahí Pastor, no puedo ir a la iglesia Porque se me encajó una uña en el dedo gordo Usted no se imagina ¿Ves? Este muchacho es un testimonio De un Dios vivo De un Dios vivo Mire Hablamos hace ratito De Jehová Jiré Mire lo que dijo Su refrigerador Está lleno Y tiene cuatro meses ¿Cuántos meses tiene que no trabaja? Cuatro meses ¿Cuántos dijo? Y todavía lo que falta Porque Jehová Jiré Es su proveedor ¡Amén! ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia Busca primeramente El reino de Dios Ahora, mire esto también Él se está dedicando A lo que Dios llamó Y mire No solamente aquí Ahorita eso está saliendo Por ahí por la radio Ahí está ¿Cuánta gente Está oyendo este mensaje? Este testimonio ¿Cuánta gente Ha oído tu testimonio? Y tú dirás No, pero yo nunca fui a pandilla Ni estuve en droga No importa Pero el mismo Cristo Que lo salvó Y lo sanó a Él Es el mismo Que te ha sanado Y te ha salvado a ti Así que háblale al mundo De lo que Dios Ha hecho en tu vida Para que muchos Conozcan de ese poder ¿Usted lo cree? Vamos a orar ahora Miren, vamos a orar Porque vamos a orar Como dice aquí Jesús vino a dar Vista a los ciegos Y me gustó mucho Lo que dijo Memo Fíjense lo que Él dijo Cuando salí de la iglesia Vi las cosas diferentes ¿Se dio cuenta Lo que dijo? Oye Y ahora puedo ver el sol Las nubes Porque Cristo Te abre los ojos Físicos y espirituales Amén Así que Vamos a orar Yo voy a pedirle a Memo Que venga para acá abajo Vamos a hacer algo Mis hermanos Vamos a orar todos aquí Ahora Yo también quiero pedirle Que venga acá Jonathan Venga acá Jonathan esta semana Pasó por una Una situación de enfermedad También Ven hija Ven con Ven con tu esposo Quiero pedirle también A tu esposa que venga Venga hermana Venga Venga para acá Y si hay alguien más Que quiera que oremos Por sanidad Vamos a orar Toda la iglesia ahorita Pero si alguien más Necesita Una palabra de sanidad Ven aquí al lado Acérquese aquí Venga Si usted Quiere que oremos Por alguna situación De sanidad Venga para acá Venga para acá Porque hay un Dios Vivo Que tiene poder Para sanar Desde un cáncer Hasta una uña encajada Venga para acá Y créale a Dios Porque Dios Tiene poder Ahora Si usted se quedó allí Iglesia No se quede Con los brazos cruzados Ok Ahora usted Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos Porque es Dios Quien hace la obra Es Dios quien sana Cierre sus ojos Y dirija sus manos Hacia acá Hacia cada Cierre sus manos Cierre sus manos Cierre sus manos Cierre sus manos